Mezclando en vivo, Ville Ángel Gonzalero No puedo aguantarme, y ni vivir de esta manera Porque ya no puedo, porque ya no tengo quien me quiera Porque ya no tengo, porque ya no encuentro Ay, mamita mía, quien me quiera Yo soy gitano, y vengo a tu casamiento A partirme la camisa, la camisita que tengo Yo soy gitano, y vengo a tu casamiento A partirme la camisa, que yo te hinchero Mezclando en vivo, Ville Ángel Gonzalero A mí me gusta saborear, la hierba, la hierba buena Y un cante por sobrear, y una voz quebra y serena La guitarra y tu sol, allá la y con una cante Oye, que mira estamos de fiesta, en la casa del tío José Mongecu de borrachera Oye, que mira estamos de fiesta, en la casa del tío José Mongecu de borrachera Dime, espérame a la casa, que vengo mañana Vengo chiquitito, parece coreana Pero a mí me gusta, ella es mi gitana Ella se suena súper lítima y la toda nadie le gana Y me gusta, ella es mi gitana Vengo chiquitito, parecen coreanas Pero a mí me gusta, ella es mi gitana Ella se suena súper lítima y la toda nadie le gana Yo soy gitano, y vengo a tu casamiento A partirme la camisa, la camisita que tengo Yo soy gitano, y vengo a tu casamiento Vengo a partirme la camisa, que yo tiñelo A mí me gusta saborear, la hierba, la hierba buena Y un par de porzolea, una voz quebra y serena Una guitarra y tu sol, ahí ala y con una cantera Mezclando el vivo, DJ Ángel Gonzalero